El Fútbol Nacional 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 También disfrutando de todos los vacíos que le brindaba El Fútbol Nacional El Fútbol Nacional El Fútbol Nacional El Fútbol Nacional El que le va a dar la victoria transitora independiente del Valle Los ecuatorianos con este gol Estaban adentro Sí, con este gol Listo, ya estaban adentro ¿Y? ¿Y? El descuento? Esperduti También marcar después en explicaciones en vivo Porque salió muy mal Salió mal, 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 salió mal Parecía un gran resultado para los peruanos Pero Wanderers Sí, fue muy práctico El Fútbol Nacional El Fútbol Nacional El Fútbol Nacional